A menos de un mes de anunciar la donación de un predio para la construcción del Santuario a la Virgen de San Juan de los Lagos, en el fraccionamiento Ciudad Satélite, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona concretó la entrega del Acta de Constancia, con la que el Arquidiócesis de San Luis Potosí contará con 6.300 metros cuadrados de terreno para la edificación del templo. Tenían ya casi tres sexenios pidiendo la Arquidiócesis un santuario para la Virgen de San Juan. Los potosinos somos muy devotos a la Virgen, hay muchas peregrinaciones en todo el año. Hoy que se logra tener ese gran terreno de más de 6.000 metros para la construcción de una gran basílica, tú lo acabas de comentar, aparte de detonar toda la zona porque ahora vendrían de otros estados incluso a este santuario, pues le va a dar vida en todos los sentidos. En representación del mandatario estatal, el secretario general de Gobierno, José Guadalupe Torres Sánchez, suscribió el protocolo en favor de la comunidad católica y de miles de peregrinos que anualmente acuden a visitar la imagen al Estado de Jalisco, mismo que fue avalado por el Consejo de Administración del Instituto de Vivienda del Estado, INVIES. Hace un momento, el Gobierno del Estado a través del Instituto de Vivienda del Estado ha resuelto donar en favor de la Arquidiócesis de San Luis Potosí un predio de 6.300 metros cuadrados que está ubicado en las inmediaciones de Ciudad Satélite. Este predio es para construir el Santuario de la Virgen de San Juan. El terreno cuenta con una superficie exacta de 6.313 metros cuadrados y se ubica en la carretera San Luis Río Verde, perteneciente al exegido panalillo de la delegación de Villa de Pozos en la capital potosina. El documento fue recibido por el apoderado del jurídico del arzobispado, José Inés Galván Govea, y el representante legal del Arquidiócesis, Marco Antonio Luna Aguilar. Es algo que estábamos nosotros buscando, y lo dijo muy bien el secretario general desde hace tres exenios, que se viera esto ya de manera concreta, y lo está moviendo con esta administración. La verdad, nos llenamos de mucha alegría, de mucho júbilo, porque es algo que también toda la comunidad estaba esperando. Hay acciones muy concretas como esta, que están haciendo de este gobierno una diferencia. En el predio se planean obras que abarcarán en una primera etapa 2.000 metros cuadrados, áreas verdes, zonas de recreación familiar infantil, salones de catequesis y formación espiritual, módulos o espacios especializados de asistencia social, aunado al santuario, cuya capacidad se estima albergue de 800 a 1.000 personas. Para Noticieros Cable ERB, Dulce Juárez.